9.500 millones de pesos. Esa es la cantidad que le solicitó el magnate Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para permitirle utilizar las vías que son patrimonio de la nación y que él tenía concesionadas. Así que no fue una expropiación, fue una recuperación. El segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, tiene ingresos anuales por más de 20.000 millones de dólares. A través del Grupo México, del Grupo Cinemex, del Grupo México Transportes, es un conglomerado de empresas y es un hombre inmensamente rico que también posee 333 concesiones mineras, algunas de ellas en huelga desde hace años y a pesar de la lucha de los trabajadores, el empresario se niega a solucionar y a entregarle lo que legítimamente le corresponde a esos trabajadores. A partir de esta recuperación de vía, la mayoría de los medios de comunicación en México desinformaron, afirmando que esta recuperación había sido una expropiación. Pero no se puede expropiar bienes de la nación, bienes que ya eran de todos los mexicanos. Quien mejor lo explica es el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces le pedí al secretario de Gobernación, porque comí, desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces le pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo del proceso. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué no recuperar eso? Que además, originalmente era parte de la seguridad nacional, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paz. Pero la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, aquí, hasta Palenque. Y de aquí para acá, la Secretaría de la Defensa. Son dos grandes empresas ferroviarias, pero ¿por qué a la defensa y por qué a Marina? Porque lo que estoy procurando, y esto lo he platicado con muchos, es de que no se vuelva a privatizar. Y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Un abuso. Durante el régimen anterior se crearon este tipo de magnates, este tipo de multimillonarios como Germán Larrea, acumuladores de riqueza por encima de un pueblo empobrecido, por encima de unos trabajadores explotados como los mineros y sobre todo aquellos que siguen en huelga después de décadas. Gracias por coincidir. Soy San Juana Martínez.